Como dos extremos de padres, nos remontamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Yo trabajo como terapeuta de familia y, hombre, mi experiencia es que sí que es muy importante los modelos educativos que se van a... Es muy importante que tengamos en cuenta los modelos educativos presentes en las familias actuales. Sobre todo en familias de padres jóvenes, en las que sí que estamos observando que esos modelos educativos han cambiado. Y sí que es bueno que los padres o las familias tomen en cuenta cómo están siendo esos modelos educativos como una manera de poder prevenir o adelantarse a situaciones de conflicto con los hijos. No ya necesariamente estamos hablando de patologías importantes, sino también simplemente de cómo son esas relaciones. Hay que tomar conciencia de cómo están siendo esas relaciones entre las familias y los hijos. Dado que estamos observando los profesionales que nos dedicamos un poco en el entorno terapéutico, por ejemplo, sí que estamos observando que esos modelos educativos han cambiado y que esas relaciones sociales de los niños, que están privadas porque no tienen entornos, no juegan en entornos de calle como antes, digamos que esas relaciones sociales se centran principalmente en el colegio y en la familia. Pero también nos encontramos que en las familias no hay tiempo, no hay espacio muchas veces para poder haber, para que haya una buena comunicación entre los padres y los hijos. De tal manera que los hijos muchas veces, si no se comunican adecuadamente en el entorno familiar, no tienen una red de amigos con los que juegan en la calle, al final tienen que trasladar esa red social a las redes que nosotros ahora estamos llamando como las redes sociales. Pero mal llamadas redes sociales porque sí que son redes sociales, pero realmente no permiten que haya una comunicación y un contacto adecuado para poder permitir a los chicos un proceso de individualización y de personalización adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias!